Te extraño, ando fumando y loqueando por tus besos Tratando de olvidarme todo eso Y el color de tu amor Estoy tratando de olvidarme de tus besos El olor de tus caricias y de eso El veneno está por dentro y no quiere salir Tu amor que recorre va quemando en mi cuerpo Rompiendo en pedazos lo que siento Ya no puedo estar sin ti Un toquecito que me hace recordar toda la cosita que se mueve más Donde está tu amor Se esfumó Baby Y el color de tu amor Estoy tratando de olvidarme de tus besos El olor de tus caricias y de eso El veneno está por dentro y no quiere salir Tu amor que recorre va quemando en mi cuerpo Rompiendo en pedazos lo que siento Ya no puedo estar sin ti Extraño, ando fumando y loqueando por tus besos Tratando de olvidarme de tus besos Tratando de olvidarme todo eso Y el color de tu amor El veneno está por dentro y no quiere salir El veneno está por dentro y no quiere salir